Hola, soy Tomás Pérez, el director de la Escuela Mutua Portal Motos y quiero hablaros hoy, quiero que veáis cómo funciona un banco de potencia es este laboratorio mágico del que hemos oído hablar muchas veces y en el que podemos saber de verdad, donde vemos las cifras auténticas del rendimiento del motor de una moto un banco de potencia, como veis, la moto está anclada en él llama la atención el rodillo de inercia sobre el que apoya la rueda trasera luego le veremos en marcha, la verdad es que impresiona, es un rodillo con una masa importante y luego en la parte delantera, pues lleva un gran ventilador que asemeja una caracola de un turbo que proyecta un chorro de aire potente sobre el reador para refrigerar la moto porque va a hacer su máximo esfuerzo esto en cuanto a la parte mecánica del banco luego a la parte de la toma de datos, lo vemos muy bien aquí en esta pantalla en la que vemos por un lado la velocidad a la que irá la moto y por otro lado las revoluciones que va cogiendo el régimen del motor después de ello, los resultados los vemos voy a cerrar esta ventana para que lo veáis lo vemos sobre esta gráfica en la que abajo aparece el número de revoluciones y sobre él aparecerá dibujada dos curvas una la del par motor y otra la de la potencia pero vamos a verlo todo esto con el motor en marcha en la práctica y sobre él vamos a ver el resultado de la prueba en una gráfica del resultado de la prueba en este banco de HHM Dinamometer propiedad de Antonio Maeso el mejor piloto español de todos los tiempos en la isla de mar, al que agradecemos que nos haya prestado y nos haya brindado la oportunidad de ofreceros este pequeño reportaje en vídeo vamos a ver el resultado sobre la gráfica de la prueba y vemos dos curvas, la curva roja de la potencia esa que todos apreciamos tanto nuestros motores y aquí vemos como va subiendo desde las 4000, 5000, 6000 revoluciones, 7000 etc. vemos como sube la curva y en su punto máximo alcanza en 9866 y ahí este motor alcanza a la rueda insisto a la rueda 169,4 caballos hay que tener en cuenta que la presión atmosférica es bastante baja aunque bien es cierto que los sensores de las inyecciones electrónicas de los motores de hoy en día captan ese dato y ajustan el consumo y ajustan la carburación de la moto a la combustión del motor mejor dicho a esa circunstancia vemos por otro lado la curva azul la curva azul que en este motor un motor de competición curiosamente es muy plana vemos que sube hasta las 4000 4200 aproximadamente y ahí empieza un ligero ascenso ligero, ligero y prácticamente se mantiene fijaros que curva más plana entre 4000 revoluciones y prácticamente casi casi 10.000 mantiene un par excelente y la cifra de par es casi lo más sobresaliente de este motor alcanza 13,4 kilogramos a 6675 revoluciones que es un par muy muy elevado para una moto de competición la velocidad máxima adquirida en el rodillo con el desarrollo que tiene esta moto bueno, aparece en otro dato, en otra variante hemos registrado 270 kilómetros por hora es decir, cuando habéis visto la rueda sobre el rodillo girando de esa manera tan frenética estaba alcanzando esos 270 kilómetros por hora y esto es básicamente los datos que nos ofrecen un banco de potencia sobre nuestro motor muchas gracias miras me en no no me OUGH